Gina Cartagena y Elizabeth Mosquera fueron confirmadas en la nómina del equipo New York Greenlock, franquicia que hace parte de la Ultimate Premier League de los Estados Unidos, convirtiéndose en las primeras colombianas que firman un contrato profesional en este deporte. Sí, aquí lo importante es que literal ya nos sentimos como las profesionales, porque sí, como tú lo dices, ha sido muy difícil nosotras como hacer las boletas, recoger esto, lo otro, pero ya ver que tenemos ese apoyo, vamos a un torneo, vamos acá y nos apoyan económicamente y obviamente con muchas cosas que son estructurales para uno ser como deportista profesional, eso ya hace que uno se motive más a entrenar y obviamente aportar más a la comunidad. Ambas se formaron en las escuelas populares del deporte del Inder de Medellín y ahora como profesionales esperan retribuir este éxito para muchas jugadoras emergentes del Ultimate Frisbee. Esto es como un proyecto de vida, ya uno se proyecta que puede tener una vida en el extranjero, puede tener media vida allá o una vida acá, pues es algo muy grande, yo creo que es una oportunidad que todos habíamos soñado, que hemos querido y que también lo estamos tratando de implementar acá en Colombia. Es así, ya como hay equipos allá que dan contratos, aquí en Colombia nuestro club también está implementando tener un contrato al menos con jugadoras que son más destacadas, pero poder pagar un salario mínimo por practicar este deporte. Gina Cartagena inició en el Ultimate hace 17 años en la Comuna 13, mientras que la primera gran aparición de Elizabeth Mosquera fue en el Mundial Juvenil del año 2010 en Alemania, donde fue destacada como la mejor jugadora.